Don Jorge García siempre tuvo claro lo que quería ser, pulquero de tercera generación. Tras 40 años de trayectoria, sabe que reinventó su oficio. Había jitomate, había avena, había piñón. Y ahora puedes encontrar zazamora, fresas con crema, tamarindo, mezcal. Además de estudiar los temas de moda para estar al día con los jóvenes, la clientela que más lo visita alterna sus funciones con las redes sociales, donde a diario difunde desde su celular los nuevos curados que hay en su pulquería. Sí, o sea, tratamos de darle otro enfoque a las pulquerías, ¿no? O sea, las redes sociales nos han ayudado, que mete un sistema de video, que mete un sistema de audio. Ok, todos nos vamos acoplando, pero la esencia sigue en la misma, ¿no? Vender pulque y buen pulque. Es dueño del Salón Casino, que este año celebra su 65 aniversario. Hace dos décadas las puertas de vaivén de esta pulquería eran abiertas solo por señores, sobre todo de la tercera edad. Ahora son los jóvenes quienes las cruzan a diario en busca de diferentes sabores de curados. Yo estoy totalmente convencido y ojalá esto siga como va. Y yo no quiero tomarlo tanto como por lo económico, ¿no? Que mucha gente piensa y dice, bueno, tú hablas por lo económico. No, yo lo hablo por el pulque y por las pulquerías. Porque yo a mí me tocó ver en colonias donde había 10 pulquerías por colonia. Y ahora ver que hay 70 pulquerías en todo el distrito y que el 30% de esas o 40% de esas pulquerías venden vino y cerveza. Si es un poquito triste y dices, ojalá y toda esta gente logre rescatar todas esas pulquerías. El Salón Casino ofrece 8 curados diferentes en fin de semana. Cada sábado y domingo prepara 160 litros de pulque. Entre semana hay 5 sabores distintos y 100 litros de pulque por día. La familia García lleva 4 generaciones sirviendo pulques en este lugar. El pulque no lo tienes que aprender a tomar, el pulque lo tomas y ya. Dueños de pulquerías estiman que solo quedan 70 establecimientos de este tipo en la ciudad. Sobre todo en las colonias aledañas al Zócalo Capitalino. Algunas son la Risa y las Duelistas, en la Colonia Centro. Al sur de la ciudad también operan algunas otras, como la No Más No Llores y el Templo de Diana en Xochimilco. A mediados del siglo XX funcionaban cerca de 1.500 bares de pulque en las calles capitalinas. Esta bebida viscosa y blanca tiene cerca de 2.000 años de antigüedad. En tiempos aztecas era altamente valorada por los sacerdotes y guerreros. Un néctar que, de acuerdo con un viejo mito prehispánico, provenía de los 400 pechos de la diosa Mayahueva. Por imágenes de Antonio Guzmán e información de Víctor Adrián Espinosa, El Universal Televisión.